Miguel Purié estaba un andiano de pura cepa. Durante el referéndum en el año 1993, él tomó iniciativa para el TNV-5 Islandia de Antía junto de la Unión y el antepartido Antía Reestructurada. Su meta no estaba solamente de TNV-5 Islandia junto, pero más o quizás más importante, esta etapa llega en un buen gobernación en tu sentido. Arriba a terreno financiero, terreno de integridad y terreno social. A ver tarde, diferentes oradores de la palabra pongan a conocer a Miguel y qué conocer de su persona. Está obvio que Miguel Purié han dedicado ropa para su familia, para su país y para nuestro turco a venir aquí, para tomar despedida de allí. me quieren invitar, José Gerardo de Buneiro, señora Lidia Emerencia, ¿Quién le queda dedicado a algún palabra?